Empieza a izquierda, levanta, derecha 2, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ya, a izquierda, levanta, hacia derecha 2, 30, izquierda con rasante, 50. Giro a derecha 1, no se ve, para izquierda levanta, se abre con rasante, 50. Rasante, hacia izquierda 5, se cierra, para derecha 4, corta, 70. Derecha 5, se abre, 100. Levanta, derecha 5 con rasante, hacia izquierda 4, larga, por dentro. Hacia derecha levanta con rasante, hacia izquierda 3, corta, para derecha 5, 30. Izquierda 1, 40, derecha 4, por dentro, 50. Derecha 2, 60. Rasante, hacia derecha 5, tarde, 100. Cuidado, izquierda 2, muy larga, se cierra 1, 30. Derecha 1, larga, para derecha 5, 50. Izquierda 2, mediana, por dentro, hacia derecha 5, corta. Para izquierda 6, cuidado, puente, 50. Izquierda 4, 80. Giro a escuadra derecha, 200. Rasante pequeña, 50. Izquierda 6 con salto, 100. Derecha 5, tarde, 60. Izquierda 6 con rasante, larga. Se cierra 4, para derecha 3, ya. Hacia izquierda 4, 30. Derecha 6, larga, 100. Rasante, hacia izquierda 4, tarde, por fuera, 180. Derecha con rasante, 90. Izquierda con rasante, hacia derecha, levanta, 50, levanta. Rasante pequeña, 40. Rasante. Hacia izquierda 3, se cierra, 50. Derecha 3, 70. A izquierda, levanta. Para derecha 5, corta, con rasante, 120. Izquierda 5, corta con rasante, hacia derecha 5, corta. Para izquierda 6, para derecha 6, con rasante, 150. A izquierda, levanta con rasante, levanta. Hacia derecha, levanta. Se cierra 3, corta. Hacia izquierda, levanta, 30. Salto pequeño, 40. Izquierda 3, 70. Rasante, 30. Derecha, derecha 5, corta con rasante, 40. Izquierda con salto, por dentro. Para derecha 5, se estrecha, 50. Izquierda 6, levanta. Hacia derecha, levanta. Para izquierda 6, hacia escuadra derecha ya. 30. Izquierda 3, se abre muy larga. ¿Voy a ir? ¿Voy a ir? ¿Pierda? ¿Voy a ir? Bien. 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 A izquierda levanta, en cruce, para rasante, 50, rasante, 100 Izquierda 4, 120 Derecha 3 tarde, se abre con rasante, 50 Izquierda con rasante, 60 Derecha 5, fino Hacia izquierda 6, se cierra, 80 Levanta, izquierda 6 con rasante, 50 Derecha 3 tarde, 70 Derecha 5 con rasante, 70 Cuidado, izquierda 3, para puente, no cortar, 40 Rasante, 40 Puente, para derecha 6, 60 Derecha 5 con rasante, se abre, 50 Cuidado, izquierda 1, no se ve, hacia escuadra derecha, 30 Escuadra izquierda, 60 Rasante, 30 Derecha 1, no cortar, 30 Cuidado, izquierda 2, se cierra, 50 Izquierda con ras pequeña, 40 Derecha 3, muy larga, se abre, 150 Salto, 50 Izquierda 5, se cierra, 40 Izquierda 6 pronto, con rasante, con rasante, se abre, larga Para rasante, 80 Derecha 3, no se ve, 60 Derecha 3, 110 Rasante Hacia derecha, levanta, 40 Hacia derecha, levanta, 40 A izquierda, levanta, con rasante Para salto pequeño, 40 Derecha con salto, 120 Izquierda 4, 30 A derecha, levanta, se abre con rasante, 60 Derecha 4, corta, 30 Rasante pequeña, 50 Izquierda 4 Se abre 5, larga, 140 A derecha, levanta, larga Para rasante, 170 Levanta Giro a izquierda, 1 90 Derecha 6, con rasante Hacia izquierda, 5 Corta con rasante, 40 Rasante pequeña, hacia derecha, 3 tarde, 100 Izquierda 6, corta, 60 Rasante, 100 Derecha 6, con rasante, 60 Derecha 6, corta con rasante, 80 A izquierda A izquierda, levanta Para rasante, para rasante Derecha 6, ya, 60 Izquierda 4, 70 A izquierda, levanta Para rasante pequeña, hacia derecha, levanta Muy larga Para salto Hacia derecha, levanta Hacia rasante, levanta, 130 Giro a izquierda, 30 Giro a izquierda, 1 Mediana, 200 Izquierda 4, se cierra con rasante, 40 Derecha 3, larga, 30 Izquierda 4 Hacia rasante pequeña, 90 Cuidado Rasante larga Hacia izquierda 4, corta Hacia derecha, 3 Hacia izquierda 3, corta Con rasante, 70 Derecha 4, no cortar Hacia izquierda 3, 30 Rasante Hacia izquierda, levanta 30 Derecha 3, 50 Izquierda 6, con rasante Por dentro Hacia derecha 6, se cierra mucho 50 Izquierda con salto grande, 40 Izquierda 3, tarde Mediana, 70 Derecha 6, con rasante Fino, 60 Izquierda 6, mediana Para derecha 4 Hacia derecha 2, mediana 30 Izquierda 5, doble larga 120 Izquierda 6, levanta 30 Derecha 4, 80 Cuidado Salto pequeño, 40 Izquierda 1, mediana 30 Derecha 5, 130 Derecha 6, con rasante 50 Derecha con ras grande, 40 Izquierda 4, corta Hacia derecha 6, con rasante 40 Derecha 3, pasa cruce 70 Izquierda 4, se abre 80 80 Izquierda 4, tarde Se cierra 60 Derecha 3, tarde 30 Izquierda 3, con rasante 40 Derecha 3, no cortar 160 Cuidado Izquierda 3, tarde Con rasante Hacia derecha Hacia derecha 3, 50 Izquierda 4, con rasante 40 Derecha 5, 40 Izquierda 3, con rasante Parabache Hacia derecha 3, mediana Hacia derecha 5, 30 Izquierda 2, se cierra 100 100 A izquierda levanta Para derecha 5, con rasante Se abre 100 Izquierda con salto 120 Salto pequeño Para meta 150 Paramos Vale Un tiempo de 12 minutos 12,0 Salto pequeño